Coca-Cola Presenta Presentan a nuevo coordinador del mando único en la región media El 30 de julio arrancan los festejos rumbo a los 400 años de la fundación de Río Verde 1.200 personas esperan en el Corre Media Luna 2016 Licías estatales evitan extorsión a familia, delincuentes les espían, depositarán dinero para liberar a un familiar 8 millones de pesos extras logran gestionar para realizar más pavimentaciones en Ciudad Fernández 5.000 despensas se entregarán de junio a diciembre a familias de escasos recursos en Ciudad Fernández Este miércoles en la barandilla municipal, Omar de 35 años de edad y con domicilio en fraccionamiento en Jardines del Alto Ciudad Fernández quedó tras los barrotes de la barandilla municipal por el motivo de faltar el respeto a cuanta persona le pasaba por enfrente La detención se dio en la colonia Loma Bonita El individuo quedó a disposición del juez calificador en turno Por el motivo de realizar sus necesidades fisiológicas en la vía pública Preventivos detuvieron a quien dijera llamarse Perfecto de 63 años de edad y quien dijo tener su domicilio en el fraccionamiento del altillo La persona detenida quedó a disposición del juez calificador en turno Alrededor de las 3 de la madrugada en recorridos de seguridad y vigilancia por parte de la policía estatal sobre la colonia Los Álamos se percataron de dos personas que ingerían bebidas embriagantes en la vía pública motivo suficiente para detenerlos y llevarlos a las celdas municipales Ya en la barandilla municipal los detenidos dijeron llamarse José de 50 años de edad así como un menor de edad Galdino de 52 años quedó detenido tras los barrotes de la barandilla municipal por el motivo de escandalizar en la vía pública La detención la realizó la policía municipal de Ciudad Fernández momentos en que realizaba recorridos de seguridad y vigilancia sobre comunidades de La Ribera Al amanecer cada uno de los detenidos fue saliendo en libertad después de pagar su respectiva multa Al atender una denuncia ciudadana elementos de la policía estatal apoyaron a una familia que fue víctima de un secuestro virtual y que estaba siendo extorsionada con 50 mil pesos La oportuna acción emprendida por los policías y la comunicación directa con la familia impidió que se realizara el depósito solicitado por los delincuentes Tras un operativo de seguridad que se intensificó en hoteles plazas comerciales y sitios de ocurrencia fue localizada a Karina de 15 años de edad quien fue víctima de secuestro virtual al recibir llamadas telefónicas a través del cual la sacaron de su domicilio con engaños de que tenían a un familiar presuntamente privado de su libertad y que le harían daño Los familiares recibieron llamadas de extorsión del número celular 475-951-7792 pedían 50 mil pesos a cambio de liberar a la menor de edad La joven fue encontrada en el interior de un taller en el municipio de Río Verde y entregada a sus familiares sana y salva La Secretaría de Seguridad Pública exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de extorsión o delito a los teléfonos de emergencia 066 o de denuncia anónima 089 que están al servicio a las 24 horas del día Porque se les hizo fácil tres menores de edad planearon y cometieron un robo en las instalaciones de una escuela primaria ubicada en la cabecera municipal de Río Verde Pero tras la denuncia de la directora del plantel agentes de la Policía Ministerial del Estado pudieron identificar a los autores del atraco quienes voluntariamente devolvieron parte del botín que habían obtenido Los hechos ocurrieron el pasado viernes día 10 de junio de 2016 de acuerdo a lo denunciado por Carolina directora de la Escuela Primaria Federal Afectada la cual se ubica en el fraccionamiento Los Pinos y de donde los menores Cristian de 14 años de edad Moisés de 15 años y Omar de 17 años se extrajeron diversos enseres Una vez que la gente del Ministerio Público giró la orden de investigación correspondiente agentes de la Policía Ministerial del Estado realizaron una serie de indagaciones logrando identificar a los tres menores quienes una vez localizados fueron entrevistados en presencia de sus padres Los adolescentes coincidieron en manifestar que por ser exalumnos del plantel educativo se les hizo fácil planear y robar el interior de la institución pues conocían bien la escuela así como también sabían de los lugares donde podían encontrar algunos objetos de valor Puede hacerles saber el delito en que habían incurrido los inculpados manifestaron su intención de hacer entrega de parte de los sustraídos lo cual consiste en una grabadora un sacapuntas eléctrico una cafetera un mouse para computadora y un machete a la vez que mencionaron que los demás artículos sustraídos ya habían sido comercializados por ellos Con base en lo anterior los objetos recuperados fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público que conoce este asunto a efecto de que se continúe perfeccionando la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación legal de los tres menores que por el momento continúan en libertad al haber penecido el término de la flagrancia Como parte del operativo Delta que elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal llevan a cabo en los municipios que conforman la Zona Media Potosina fueron asegurados tres vehículos sin placas de circulación y con permisos vencidos en los municipios de Río Verde y Ciudad Fernández Las tres unidades fueron verificadas al Sistema de Información C4 reportándose sin novedad El operativo Delta se despliega en los municipios a fin de brindar apoyo de seguridad a la ciudadanía así como prevenir el delito La primera acción se realizó en el municipio de Río Verde en el Boulevard Carlos Junjitud Barrios y calle Aurelio Manríquez Colonia San Miguel en donde fue ubicado un vehículo Chevrolet tipo Pick-Up Negro modelo 2008 sin placas y con el permiso vencido En otro operativo realizado en Ciudad Fernández en el canal principal de la Media Luna y carretera federal número 70 fueron ubicadas dos unidades sin placas de circulación y con permisos vencidos se trata de un vehículo Chevrolet Avalanche negro modelo 2006 y un DOC tipo Stratus gris modelo 2000 Las tres unidades fueron puestas a disposición de la unidad de policía y tránsito del estado en la zona media El director de la policía municipal municipal de Ciudad Fernández Andrés Ramos Silva dijo que en pasada reunión de consejo municipal de seguridad pública se ultimaron los detalles para lo que será la seguridad en la feria de 2016 se planteó ante los integrantes de todas las corporaciones municipales de las corporaciones de seguridad en la zona media el proyecto para el operativo de la feria regional del refugio de este año vamos a implementar algo parecido a lo que pasó aquí en la fiesta de la cabecera municipal todo el personal con el que contamos del estado de fuerza son 54 elementos van a estar destinados al resguardo de la feria en los días que dura del 26 al 4 precisamente el día de hoy por la mañana tuvimos una reunión con los mandos de la Secretaría de Ciudad Pública del Estado aquí en la zona media para que nos brinden el apoyo en dicho evento tenemos bueno estamos esperando gran afluencia de personas a los eventos masivos que se van a estar realizando dentro de los terrenos de la feria el jefe policiaco dijo que se estará extremando la vigilancia para que no se presenten el delito de aleteo o robo de vehículos y como bien es sabido este pues los vehículos siempre son los 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 que siempre se andan tratando de robar o o algún objeto del mismo vamos a destinar un estacionamiento exclusivo para los que vayan a asistir a la feria o este no sé si vaya a tener algún costo por parte de los organizadores de los eventos pero trataremos de que en su totalidad todos los vehículos estén ahí para una mayor este seguridad por parte de las corporaciones dijo que no habrá cambios de vialidad en las calles principales mencionando que en la calle porfirio Díaz no se permitirá el estacionamiento en el sentido de afluencias de calles no se va a cambiar ninguna circulación van a seguir todas como están únicamente la calle porfirio Díaz en el tramo de centenario a Madero no se va a permitir el acceso el estacionamiento por ninguno de los sentidos va a quedar totalmente amplia la calle para con ello desahogar los cuellos de botella que se lleguen a generar en fechas anteriores en ferias anteriores se tenía todavía permitido el estacionamiento sobre la misma entonces esto congestionaba demasiado la salida o entrada de los vehículos para esta ocasión no se va a permitir el estacionamiento en esa calle les repito de centenario a Madero y esto se hace con el fin de que sea más fluida la circulación de los vehículos ferere dos mil dieciséis feria regional del refugio ciudad fernández te invita a su gran fiesta del veintiséis de junio al cuarto de julio eventos culturales deportivos juegos mecánicos ganadía gastronomía y mucho más ferere dos mil dieciséis domingo veintiséis de junio veintiséis de junio se presenta la música para bailar de la sonora dinamita sonora dinamita lunes veintisiete de junio veintisiete de junio llega el estilo cien por ciento potosino de los caciques de san luis caciques de san luis martes veintiocho de junio desde villajuares san luis potosí para ti la música de el respeto del norte miércoles veintinueve de junio se presentan los número uno y grupo sensación del momento grupo legítimo legítimo jueves treinta de julio desde san nicolás de los garza nuevo león la música me recuerdo con tropical panamá tropical panamá viernes primero de julio llega la música incomparable de grupo preciso tú eres mi amor preciso sábado dos de julio sábado dos de julio la música norteña se hace presente con la selección norteña domingo tres de julio por primera vez de comedia central y unicornio azul el comediante alan saldaña alan saldaña y cerramos con broche de oro este lunes cuatro de julio con el doctor chesani y sus guapangueros ven diviértete y asiste con tu familia ferere dos mil dieciséis la mejor fiesta del veintiséis de junio al cuatro de julio ciudad fernández tierra de gente buena con rumbo al progreso te esperamos durante el mes de junio el servicio nacional del empleo en la región media ofrece más de noventa puestos de trabajo entre técnicos y operarios informó la coordinadora del servicio nacional del empleo analilia suñiga sánchez muy buen número de vacantes de diferentes niveles desde primaria secundaria preparatoria algunas licenciaturas queremos invitar a la población a que se acerquen con nosotros tenemos el servicio de empleo cuenta con algunas opciones que ofrecerles tanto nuestra bolsa de trabajo nuestros cursos de capacitación nuestros talleres para buscadores de empleo en esta oficina siempre encontrarán alguna opción de colocación es muy importante aclararles que llevamos un seguimiento de las personas que acuden a nuestra oficina para tratar de orientarlas y capacitarlas y de esta manera podamos apoyarlas en la colocación en un puesto de trabajo fijo y con prestaciones de ley habló de los cursos en la práctica laboral y dijo se ofrecen importantes apoyos económicos pues es muy grato comentarles que efectivamente estamos por concluir cinco cursos de capacitación que llevamos específicamente en el municipio de Santa Catarina que es el primer municipio que fue incluido en Cruzada contra el Hambre aquí logramos beneficiar a más de 125 personas con una inversión superior a los 300 mil pesos a estas personas se les entrega material y un apoyo económico de un salario mínimo y estamos muy contentas porque esta gente ha logrado trabajar y ha logrado duplicar o triplicar el material que el Servicio Nacional de Empleo les otorga el objetivo de los cursos de capacitación para el autoempleo es que las personas aprendan un oficio y puedan autoemplearse en otra actividad queremos comentarles que tendremos en puerta cursos de capacitación en la práctica laboral en el municipio de Río Verde que por aquí en los meses anteriores estuvimos manejando un rango de edad limitado de 16 a 29 años y que en estos cursos que iniciaremos en el mes de junio será un rango de edad abierto así que queremos invitar a aquellas personas que requieran mejorar sus habilidades o reconvertirlas a que se acerquen con nosotros tenemos una oportunidad para ustedes queremos es muy grato comentarles que nuestros cursos de capacitación estamos colocando entre el 70 y el 80% de las personas que se inscriben en estos cursos de capacitación ejidatarios de la Colonia Agrícola 20 de noviembre por años estuvieron batallando para contar con sus títulos de parcelas esto gracias a las gestiones realizadas por el Presidente Municipal Guillermo Mendita Méndez así lo dijo el Coordinador de Desarrollo Real Ingeniero León Martínez Rivera pues así es efectivamente el día de ayer por la tarde se tuvo una reunión en la Colonia Agrícola 20 de noviembre en donde se trataron temas referente a la regularización o actualización de sus documentos con los cuales puedan acreditar la propiedad de sus parcelas así también como de sus solares ayer estuvo con nosotros el licenciado Francisco González Coronado subdelegado del Asedato la cual les dio una información amplia y clara y precisa sobre lo que tienen que hacer para poder regularizar todas aquellas personas que no tienen un documento El funcionario dijo que para que los ejidatorios puedan empezar a regularizar sus tierras tendrán que presentar la siguiente documentación Pues bien primeramente en la reunión se les dijo a todos los que estaban ahí presentes que para empezar a regularizar ellos su parcela deben de integrar un expediente el cual debe de contener los documentos como es su copia de su credencial del INE como su CUR como su comprobante de domicilio así como también pues la anuencia de la asamblea en donde ellos tienen esa esa posesión o en posesión esa parcela Es una realidad que ahora sí colonos de la 20 de noviembre cuente con sus papeles mencionando que son alrededor de 80 personas las afectadas Así es efectivamente es una realidad para la 20 ya que muchos de ellos en su actualidad no tienen este documento porque creen en su propiedad y ellos el no tenerlo los limita porque ellos puedan participar en los diferentes programas tanto estatales como federales y municipales entonces toda la población que asistió pues estaba interesada en regularizar sus parcelas Con la finalidad de dar una mejor atención a la ciudadanía la Secretaría de Finanzas en el Estado ha implementado la colocación de buzones de quejas y denuncias en sus oficinas de toda la entidad en la recaudadora en la recaudadora de Río Verde ya se colocó uno informó el delegado fiscal Marcial Mares Colunga Bueno a ese respecto quiero decirles efectivamente bueno las redes sociales muchas veces incluso hay páginas donde se hacen denuncias y que bueno que las redes sociales sirvan para eso pero muchas veces yo creo que caemos en el abuso de las redes sociales y descargamos ahí muchas cosas que no nos constan yo quiero ser muy práctico y decirles que en cada oficina recaudadora cada una de la zona media tiene un buzón de quejas se ha implementado esto por parte del secretario un buzón de quejas en donde se les pone a disposición aparte algunos formatos que si la gente por ahí hace su queja esas quejas las va a atender directamente el secretario les va a hacer llegar una respuesta si la respuesta por ejemplo de algún funcionario que se porte mal o haga cosas indebidas y después de analizarse con fundamentos que esa queja es viable bueno pues el secretario ha comentado que tendrá que tomar medidas para corregir todo ese tipo de situaciones y también si dentro de ese buzón hay algunas felicitaciones el mismo ha comentado bueno por qué no hacerle llegar una felicitación también a quién si está actuando bien entonces yo voy a invitar a la gente de la zona media que acudan y que en forma hagamos nuestras quejas porque que dejemos a un lado un poco los comentarios de las redes sociales y que si queremos que actuemos que para eso estamos pues bueno atendamos y por medio de un buzón de quejas aquí está lo que yo solicito o esto es mi queja y quiero que la atiendan y van a tener una respuesta yo se los aseguro el comisariado ejidal de elegido el jabalí ignacio garcía acosta dijo que desde su nombramiento como comisariado ejidal se ha dado a la tarea de brindar mantenimiento a la media luna esto en beneficio de todos los turistas más que nada a toda la población para decirles de una manera más atenta que estamos trabajando en beneficio de toda la comunidad en beneficio de todos los de todos los habitantes de aquí de Río Verde porque estamos más que nada llevando una un plan de trabajo en lo cual todos podemos ser beneficiados a través del manantial que está haciendo aquí se están haciendo más que nada obras a beneficio de todos para evitar todo tipo de accidentes para poder darle un mejor servicio a nuestros visitantes estamos aquí para poder también proteger a base de estos trabajos que están haciendo en el manantial la media luna queremos también que se den cuenta que estamos trabajando para poder más que nada evitar todo tipo de accidentes todo tipo de problemas para las personas que vienen a visitarnos sería lo mejor posible también ya que me dieron este espacio para poder llegar a conocer estos problemas que anteriormente estaban pero ahora estamos poco a poquito dándole solución a estos pequeños detalles que están pasando aquí esperamos que más adelante seguir trabajando para poder pues seguir en el servicio de la comunidad y de todo el visitante que nos apoya Juan Manuel Carreras López entregó equipo al cuerpo de bomberos al entregar equipo al cuerpo de bomberos el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López reiteró su apoyo a las labores que realizan de manera cotidiana a favor de los potosinos e hizo el compromiso de apoyarlos con el suministro de insumos contra incendios estamos fortaleciendo al cuerpo de bomberos con la entrega de equipo con la finalidad de que brinden un mejor servicio a la ciudadanía principalmente de la que habita en la zona metropolitana de San Luis Potosí puntualizó el mandatario por su parte el comandante de bomberos Adolfo Benavente Duque agradeció el apoyo del gobernador del estado con la entrega de este equipo que se había perdido durante la atención que se brindó en un incendio en la zona industrial así como el apoyo para el suministro de insumos contra incendios acompañado por los miembros del patronato de bomberos que encabeza Luis Bernardo Magaña Gallegos el mandatario estatal les anunció que gestionará ante el patronato de la Feria Nacional Potosina para que durante el evento ferial designen el día 22 de agosto día del bombero para recaudar recursos para su mejor funcionamiento también el titular del ejecutivo estatal les informó que en un terreno que el gobierno del estado donó a la unión de usuarios de la zona industrial se construirá una nueva estación de bomberos donde se reubicará la actual estación que tienen en esa zona Carreras López les informó que su gobierno participa junto con el patronato del cuerpo de bomberos para gestionar ante cuerpos de bomberos de ciudades de los Estados Unidos para la donación de equipo y vehículos para fortalecer la infraestructura no solamente de las estaciones ubicadas en la zona metropolitana de San Luis Potosí sino también para los cuerpos de bomberos de los municipios de Río Verde Tamazunchale Ciudad Valles y Ébano La presidenta del DIP Municipal de Ciudad Fernández Alicia Álvarez Medina anunció que a partir de este miércoles en el manantial de la media luna se estarán llevando a cabo hidroterapias No pues como bien les digo agradecer estamos muy agradecidos principalmente con los ejidatarios de aquí del jabalí por la disposición como les decía no hay peor lucha que la que no se hace nos acercamos nosotros hace algunos días con los ejidatarios para ver la manera de que nos dieran la oportunidad de empezar con esta hidroterapia por parte de UBR y por parte de DIF aquí en el manantial y gracias a Dios obtuvimos una muy buena respuesta Son alrededor de 10 niños los que se atenderán cada semana Estamos tratando de traer a 10 niños que van a estar viniendo cada semana para poder recibir esta terapia y ya más adelante podemos ir viendo la manera de poder traer a más pacientes Las personas interesadas en estas hidroterapias pueden acudir a solicitar información a la UBR de Ciudad Fernández Es necesario que pasen a UBR que pasen a una valoración para ver de qué manera pueden ellos venir acercarse a lo que es la hidroterapia o ver si son candidatos para poder llevar a cabo estas terapias Personal de la presidencia municipal de Ciudad Fernández muy activos fueron captados pintando la fachada de la primaria Senón Fernández lo que sin duda le dará una mejor imagen a esta escuela ubicada en el corazón del vecino municipio ¡Qué cosas! ¡Qué trabajadores! Antonio es un niño que acude desde muy temprana edad a la UBR a recibir terapia y hoy disfruta de los beneficios del convenio entre gobierno y ejidatarios en la media luna donde los pacientes podrán recibir hidroterapia en ese manantial ¡Qué buen convenio! ¿No creen? ¡Órales! más de 2.200 familias se verán beneficiadas con el programa de despensas implementado por el gobierno municipal de Ciudad Fernández este apoyo se entregará cada dos meses y como dice el dicho lo que bien se aprende no se olvida ese programa en Río Verde se llamaba apoyo a madres solteras y se aplicó también en una administración priista y también a través de desarrollo social ¡Qué cosas! ¡Qué bien aleccionados! Y fue el presidente municipal de Ciudad Fernández quien le dijo a los de la Cruz Roja nosotros también existimos también apoyamos y de allá para acá no se declaró están como el azadón todo para allá ya ven que el delegado estatal ni siquiera atendió al llamado de visitar a Ciudad Fernández de los servicios ni hablar ¿Qué cosas? Entre más más están saliendo más policías amables pues resulta que en la última semana se han exhibido fotos de policías que ayudan a la ciudadanía unas poco creíbles bien armado el teatro como el de una exfuncionaria que se le ponchó su carro casualmente era amiga de todos los policías otras como estas son espontáneas y al momento ya tienen más credibilidad que bien por los policías pues dice el delegado de comunicaciones y transportes que se regularizan o se regularizan los taxistas en cuanto a bajar el pasaje en cada esquina en la calle 5 de mayo causando así un enorme caos vial o respetan o respetan sus rampas ya se habló con los concesionarios y es posible que saquen las rampas del centro de la ciudad acaso lo verán mis ojos que cosas el presidente municipal de ciudad fernández guillermo mendita méndez dijo que el día martes acudió a la ciudad de méxico donde se entrevistara con varios diputados federales para la gestión de obras en beneficio del municipio dijo que entre los logros es la adquisición de 8 millones de pesos extras para pavimentación así es bueno el día de ayer tuvimos una gira por la ciudad de méxico directamente a lo que fue la cámara de diputados federal la cámara de la unión y pues bueno para visitar a diversos diputados de aquí del estado de san luis potosí en especial a nuestra diputada fabiola guerrero aguilar a quien anticipadamente le agradecemos todo el apoyo que nos dio para estar en la cámara de la unión pero también platicamos con diversos diputados de algunos proyectos que tenemos para ciudad fernández y yo quiero decirles que concretamos por ejemplo el día de ayer un recurso extraordinario por 8 millones de pesos para algunas pavimentaciones extra que se van a realizar en la cabecera municipal que se llevarán a cabo en el transcurso de este año dijo que se concretó un proyecto de trabajo temporal para personas de comunidades pero también concretamos lo que fue trabajo temporal que es un programa que existe y que pues bueno ya habíamos presentado el proyecto y el día de ayer nos confirman este beneficio en ese proyecto de trabajo temporal va específicamente para algunas comunidades que ya más adelante daremos la información completa pero ya el día de ayer nos notifican ese apoyo también extra para contratar personas y principalmente es para condicionar caminos colindantes con algunas comunidades de Ciudad Fernández se logró la gestión de 50 viviendas extras que pueden llevarse a las comunidades y pues también 50 acciones de vivienda extra para Ciudad Fernández que también las podremos llevar a comunidades El Edil dijo que se presentaron proyectos para el 2017 como lo será la construcción del DIF municipal y la construcción de un asilo y pues bueno proyectos que presentamos también el día de ayer para el ejercicio 2017 para el próximo año como es la construcción del DIF municipal y un asilo de ancianos extra o sea independientemente al que ya se está realizando en San Antonio de las Higueras porque ese que se está realizando en San Antonio de las Higueras va a ser una estancia de día y un comedor comunitario y nos estaría faltando en sí lo que es un asilo de ancianos y tenemos el proyecto ya lo presentamos el día de ayer ya había un avance de plática con nuestros diputados y está preautorizado y esto sería realidad hasta el año que entra con eventos para todos los gustos pero sobre todo rescatando tradiciones celebraremos del 30 de junio al 10 de julio el 399 aniversario de la fundación de Riverde con lo cual se levanta el telón y comienzan las festividades durante un año rumbo a los 400 años de la fundación hoy las autoridades municipales y comité organizador dieron a conocer un amplio programa deportivo cultural quiero platicarles un poco sobre el programa que se tendrá específicamente el día 30 de junio y el primero de julio ya aquí compañeros les platicarán acerca de los demás días va a ser un festival de la naranja de 10 días nosotros iniciaríamos el jueves 30 de junio a las 20 horas con la orquesta sinfónica de San Luis Potosí bajo la dirección del maestro José Miramonte Zapata esto sería en la iglesia de Santa Catarina a las 20 horas posteriormente el mismo día el mismo día jueves 30 de junio a las 23 horas tendríamos el encendido iluminación al monumento a Fra Juan Bautista de Mollinedo y con la participación del grupo Los Colimbos que estarían cantándole las mañanitas a Río Verde esto sería a las 23 horas el mismo al primero de julio ya a las 0 horas o sea por la noche a las 0 horas del primero de julio allí en frente a la iglesia de Santa Catarina en la plaza de fundadores sería el encendido de un reloj donde iniciaría la cuenta regresiva al primero de julio del 2017 también allí sería un un mensaje escucharíamos un mensaje del señor cura Juan Carlos Carrera y un mensaje de su servidor a las 0 horas con 15 minutos será la presentación de la banda La Concepción también con las mañanitas a Río Verde El primero de julio a las 10 horas sería por la mañana habría una sesión solemne de Cabildo para entregar la precia al río verdense distinguido El primero de julio también a las 11 horas habrá también un panel de historia de Río Verde este sería impartido por el profesor Honorio Palomares Honorio es Honorio García Palomares Sí El primero de julio también a las 12 horas aquí en el auditorio del IMAC habrá la inauguración de la exposición pictórica por los niños Bonito Río Verde por la pintora río verdense Eloisa Saldaña González y su taller de pintura infantil el mismo primero de julio esto ya sería por la tarde a las 17 horas habría una procesión de estandartes entrada de cera y carros alegóricos a Frajuan Batista de Mollinedo cohetones banda y danza con la participación de los diferentes barrios de nuestra ciudad esto sería con la intención de rescatar nuestras tradiciones que no se vayan perdiendo nuestras tradiciones y hacer algo diferente a lo que se ha hecho cada año habría un recorrido del ferrocarrilero este recorrido sería del ferrocarrilero del campo ferrocarrilero a la iglesia de Santa Catarina de Alejandría el mismo primero de julio a las 19 horas habrá una misa solemne oficiada por el señor obispo Jesús Carlos Cabrero Romero al encabezar esta mañana de miércoles el inicio del programa alimentario o en situación de pobreza patrimonial para familias con rezago social el presidente municipal Guillermo Mendieta Méndez dijo que la base de este gobierno fernandense es la democracia y justicia social la primera porque acaban los colores y se sirve a todos y la segunda porque habrá entrada a los apoyos para todas las familias que más lo necesiten reunidos en la unidad deportiva municipal el coordinador de desarrollo social José Juan Guerrero Urbina dio a conocer la ficha técnica del programa que consta en una meta de cinco mil despensas e inicia la entrega en este bimestre mayo junio de mil doscientas cuarenta y ocho despensas con una inversión de seiscientos mil pesos en el evento participaron además el primer edil su esposa Alicia Álvarez Medina el director de desarrollo social José Alfredo Pérez Ortiz que fue el responsable de dar la bienvenida a la beneficiaria Ana María Holguín Montoya dijo que este gobierno fernandense está trabajando muy bien y que siguiera así porque en otras administraciones no habían apoyado a las familias por eso muchísimas gracias le expresó al presidente municipal la Coneval considera a Ciudad Fernández de acuerdo a indicadores de geografía e informática como un municipio en situación de rezago social media el jefe de la comuna expresó que en campaña ofreció velar por los intereses de los más necesitados y hoy cumplimos porque los apoyos serán distribuidos libres de compadrasgos o amiguismos como en antaño se hacía el presidente municipal inició este martes con una gira extensa por todo el municipio para hacer entrega simbólica por comunidades de la ribera y elegido el refugio de este apoyo que tanto necesita la gente este apoyo de 600 mil pesos se logró gracias a las gestiones extraordinarias ante el gobierno federal vía gobierno de la república y en este sentido agradeció el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto a quien les pidió un aplauso San Luis Potosí grande San Luis Potosí fuerte el congreso del estado aprueba donación de terreno y estímulos fiscales para la Ford Motor Company que propiciará crecimiento exportación y miles de empleos para nuestro estado sexagésima primera legislatura acuerdos a tu favor al encabezar esta mañana de miércoles el inicio del programa alimentario o en situación de pobreza patrimonial para familias con rezago social el presidente municipal Guillermo Mendieta Méndez dijo que la base de este gobierno fernandense es la democracia y justicia social la primera porque acaban los colores y se sirve a todos y la segunda porque habrá entrada a los apoyos para todas las familias que más lo necesiten reunidos en la unidad deportiva municipal el coordinador de desarrollo social José Juan Guerrero Urbina dio a conocer la ficha técnica del programa que consta en una meta de cinco mil despensas e inicia la entrega en este bimestre mayo-junio de mil doscientas cuarenta y ocho despensas con una inversión de seiscientos mil pesos en el evento participaron además el primer edil su esposa Alicia Álvarez Medina el director de desarrollo social José Alfredo Pérez Ortiz que fue el responsable de dar la bienvenida a la beneficiaria Ana María Holguín Montoya dijo que este gobierno fernandense está trabajando muy bien y que siguiera así porque en otras administraciones no habían apoyado a las familias por eso muchísimas gracias le expresó al presidente municipal la Coneval considera a Ciudad Fernández de acuerdo a indicadores de geografía e informática como un municipio en situación de rezago social media el jefe de la comuna expresó que en campaña ofreció velar por los intereses de los más necesitados y hoy cumplimos porque los apoyos serán distribuidos libres de compadrasgos o amiguismos como en antaño se hacían el presidente municipal inició este martes con una gira extensa por todo el municipio para hacer entrega simbólica por comunidades de la ribera y elegido el refugio de este apoyo que tanto necesita la gente este apoyo de 600 mil pesos se logró gracias a las gestiones extraordinarias ante el gobierno federal vía gobierno de la república y en este sentido agradeció el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto a quien les pidió un aplauso El próximo 3 de julio se llevará a cabo la edición número 39 del Corre Media Luna se esperan 1200 participantes de toda la república mexicana ya hay una bolsa a repartir de 50 mil pesos informó el organizador Víctor Silva Sí, ya lo tenemos en puerta este 3 de julio domingo 3 de julio con las diferentes distancias de 5 10 y 25 kilómetros invitamos a que se inscriban tenemos el módulo de inscripción en el Hotel Plaza de 8 de la mañana a 10 de la noche tiene un costo de 200 pesos pero el kit es playera medalla número va a ser con chip habrá rifas de más de 10 mil pesos para todos los participantes una premiación a repartir en todas las categorías de más de 50 mil pesos los invitamos a que se inscriban a que disfruten de este recorrido es un recorrido en un formato cross tiene pasadas de agua la de 5 y 10 kilómetros el 25 kilómetros visita diferentes comunidades como son el Jabalí la Loma San Diego y de regreso la salida y meta es en el estacionamiento de la Media Luna este año implementamos el día sábado 2 de julio carreras infantiles aquí en la Plaza Principal de Río Verde totalmente gratis para los niños y la entrega de paquetes se va a realizar de 5 a 8 de la de 5 perdón a 10 de la noche en la Plaza Principal en conjunto con la Presidencia Municipal de Río Verde habrá eventos culturales para los que nos visitan de fueras ¿Cuánta gente espera? Bueno la meta para el evento son 1.200 participantes ya nos contactaron de diferentes lugares de Tamaulipas de Querétaro bueno de San Luis Capital de Aguascalientes y pues seguimos esperando más más participación ¿Se ha hecho tradicional el Corre Medial Luna? Bueno nos ha tocado esta es la cuarta edición que me tocó organizar el primer año con 600 participantes 800 el año pasado fueron mil participantes y este año 1.200 esperamos 1.200 participantes y que siga la tradición lleva 35 años organizarnos este evento protección civil requiere de capacitación constante dice el gobernador Juan Manuel Carreras tras hacer un reconocimiento al cuerpo de bomberos de la zona metropolitana y entregar equipo para fortalecer su importante labor el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López dijo que la protección civil que la protección civil es un tema de cultura y de capacitación permanente para que las nuevas eventualidades que se lleguen a presentar sean atendidas eficazmente por todos el mandatario estatal destacó la coordinación que existe entre el cuerpo de bomberos e informó que se trata de fortalecerlos a través de tres vías por medio de las donaciones que ellos gestionan principalmente de los bomberos de Estados Unidos que nosotros coadyuvamos para pasarlas en la frontera con el trabajo que realiza su patronato y con las donaciones que reciben por parte del gobierno del estado Carreras López dio a conocer que en la zona industrial el gobierno del estado otorgó un comodato de un terreno a la unión de usuarios de la zona industrial donde se construirá un complejo donde estarán las oficinas administrativas pero que incluirá una guardería como apoyo del IMSS y un área para establecer un espacio moderno práctico y mejor ubicado para los bomberos agregó que están buscando otras opciones para que los bomberos tengan recursos ya que es una de las instituciones de todos los potosinos desde hace muchos años que tenemos que seguir apoyando para que obtengan recursos para su correcto funcionamiento según números del centro de justicia para mujeres en los últimos dos meses han aumentado los casos de mujeres violentadas en mayo y junio van un aproximado de 500 personas afectadas cifra mucho mayor a comparación de estos mismos meses en 2015 informó la licenciada Sandra Avila Méndez titular del centro de justicia para mujeres mira la cifra exacta en cuanto a los casos que hemos atendido en este momento no la tengo pero te puedo decir que por ejemplo tan solo el mes de mayo cerró con 304 personas atendidas ahorita del primero de junio hasta el día de hoy el día de hoy cheque la lista por ahí de las personas que ingresaron al centro de justicia y son 108 entonces si hacemos una suma de todos los meses pues si nos aleva más de 500 personas así es bueno esto es una es bueno que haya o que tengamos tanto registro de personas porque esto nos quiere decir que a través de los medios de comunicación que a través de la difusión que se le ha hecho a las personas para que ellos puedan tomar la decisión de por fin liberarse de este círculo de violencia es que se están animando a denunciar y cada día ingresa más gente al centro de justicia cada día van y piden más apoyos entonces de verdad que la invitación para todas las mujeres y los hijos de estas mujeres que se animen y se atrevan a decir sabes que ya basta no me vas a volver a violentar nosotros tenemos derechos y nosotros tenemos este la obligación de hacerlos valer y cumplir entonces este de verdad que a mi punto de vista ha sido una gran satisfacción ver a tantas personas que por fin han decidido tomar esa decisión pero si lo que podemos decirles es que existen instituciones que las pueden ayudar instituciones que le pueden decir si bien es cierto muchas mujeres no quieren denunciar a la primera llegan con el miedo y el temor tenemos psicólogas ellas pueden entrar a terapia psicológica ellas pueden estar trabajando sus problemas hasta que van a tener el valor o van a llegar a un punto en el que van a decir sabes que tienes razón yo no tengo por qué permitir que esta persona llegue y me agreda se supone que es mi pareja no es mi verdugo entonces en ese sentido es que nosotros trabajamos con las mujeres presentan a nuevo coordinador del mando único policial en la zona media el capitán segundo de infantería paracaidista retirado Camilo Salinas Rodríguez fue presentado este día como nuevo coordinador del mando único policial en la zona media en sustitución del capitán generó Sandoval Plasencia quien falleciera el pasado 15 de mayo la presentación del mismo fue realizada por el general Arturo Gutiérrez García secretario de seguridad pública en el estado quien estuvo acompañado del director de planeación y operaciones Arnulfo Urbio Alarman Gutiérrez García manifestó que la tardanza en nombrar a un nuevo encargado del mando único se debió a las instrucciones dadas en el sentido de tener la certeza de que el nuevo coordinador haya acreditado su C3 que corresponde a la evaluación de control y confianza habiendo sido seleccionado entre personal que ya labora para la seguridad pública además de contar con una formación militar y haber pertenecido a la Fuerza Aérea Mexicana lo que le permitirá hacer mejor su labor Camilo Salinas Rodríguez es originario del estado de Chiapas pero con residencia en la ciudad de Culiacán sin embargo procede de la capital del estado de San Luis Potosí en donde se venía desempeñando como asesor de operaciones del secretario de seguridad pública el ya citado dijo no conocer aún esta región pero tener conocimientos de que el municipio de Cárdenas es considerado como un foco rojo por lo que simplemente harán acciones conjuntas para atender la problemática de inseguridad gobierno del estado ha abierto al diálogo pero aplicará la ley en todo momento dice el secretario general de gobierno Alejandro Leal Tobías el actual gobierno estatal mantiene su línea de disposición permanente al diálogo ante las inquietudes de cualquier grupo sin embargo harán valer la ley en caso de que se pretenda transgredir esta como lo es el caso de algunos ejidatarios ante la firma de logística aseguró el secretario general de gobierno Alejandro Leal Tobías Leal Tobías indicó que todo ha sido cubierto elegido todo está pagado y documentado no se debe nada y cualquier asunto interno es de los ejidatarios ya no hay nada que reclamar se ha cumplido se les entregó ya todo lo acordado sostuvo que no se va a permitir que obstaculice nada nosotros fuimos intermediarios para que se les pagara y ya está todo finiquitado inclusive ante la autoridad agraria desde hace tiempo por otro lado manifestó que no se cede ni se cederá a protestas o presiones pues cuentan con el respaldo social de no otorgar dadivas ni dinero a dirigentes o líderes sociales así como hacer obras y acciones conforme a las posibilidades de la administración pública estatal indicó que la presente administración gubernamental mantiene y atiende escucha y busca solucionar las necesidades de los diversos sectores sociales y de la población en general de tal forma que sobre la base de la civilidad y un buen acercamiento a la ciudadanía se pueden tomar las medidas y acciones y decisiones pertinentes y adecuadas para resolver los requerimientos que se planteen ferere dos mil dieciséis feria regional del refugio ciudad fernández te invita a su gran fiesta del veintiséis de junio al cuatro de julio eventos culturales deportivos juegos mecánicos ganadería gastronomía y mucho más dos mil dieciséis domingo veintiséis de junio veintiséis de junio se presenta la música para bailar de la sonora dinamita no te metas con mi coco no te metas con mi coco sonora dinamita lunes veintisiete de junio veintisiete de junio llega el estilo cien por ciento potosino de los caciques de san luis ya no quiero yo comer caciques de san luis martes veintiocho de junio desde villajuares san luis potosí para ti la música de el respeto del norte miércoles veintinueve de junio se presentan los número uno y grupo sensación del momento grupo legítimo legítimo jueves treinta de junio desde san nicolás de los garza nuevo león la música del recuerdo con tropical panamá tropical panamá viernes primero de julio llega la música incomparable de grupo preciso eres todo tú eres mi amor preciso sábado dos de julio sábado dos de julio la música norteña se hace presente con la selección norteña la selección norteña domingo tres de julio por primera vez de comedia central y unicornio azul el comediante alan saldaña alan saldaña y cerramos con broche de oro este lunes cuatro de julio con el doctor chesani y sus guapangueros ven diviértete y asiste con tu familia ferere dos mil dieciséis la mejor fiesta del veintiséis de julio al cuatro de julio ciudad fernández tierra de gente buena con rumbo al progreso te esperamos san luis potosí grande san luis potosí fuerte el congreso del estado aprueba donación de terreno y estímulos fiscales para la ford motor company que propiciará crecimiento exportación y miles de empleos para nuestro estado sexagésima primera legislatura acuerdos a tu favor desde el centro de la la ford la ford la ford la ford la ford ¡Gracias!